¡Suscríbete al canal! ¿En el chat? ¿Cuál de todas no es verdad? ¿Y vos? ¿En qué me mentiste además de la ceguera? Esa gente no puede comer en cenáculo. Cuando me tenés que consultar, no me consultás. Está enojadísima. ¿Vos disfrutás? ¿Sádica? ¿Sorita? Mirá a Sarita, siempre feliz. Es una perra. Yo también. Tendría que haberme ido a vivir con vos cuando me lo pediste. ¿Se supone que eso me tiene que tranquilizar? Me escucho música con él nada más. ¿Y charlas? ¿Y te reís? ¿Y qué más? Ya que vamos a hablar, digamos todo. ¿No te enteraste que dormís con un traficante? ¡Me quiero ir acá! Lo van a matar, Iris. Si lo matan va a ser fuera del restaurante. Nosotros no tenemos nada que ver. Esta cena va a ser una mierda. Se me fue el tiempo haciendo lo que no me quería. Vamos a la mesa. Trae la botella y las copas. ¿Naciste ciego o te quedaste ciego de grande? Sos una mujer muy hermosa. Quiero vivir en paz el tiempo que me queda. Hay mucha gente que tiene una vida de mierda. ¿Quién es este tarado? ¡Estamos bien fe! Me arruiné 22 años por amarte condenadamente. ¿Me dejás trabajar? Yo de acá no me muevo, señor. Quiero saber cómo me van a cagar mis hermanitos. Yo soy una persona decente. Hiciste lo que pensaste que era lo mejor. Mi vida, ¿por qué tengo miedo? ¿Me vendaste? ¿Qué me vendaste? ¡La resconcha de la lola sin mojitas! No te vayas. No se va a volver a repetir esto. ¡María! No te vayas.